¡Pónganse cómodos allá en Casita Familia! Que está a punto de iniciar el mejor programa de la televisión El Show de Lagrimita y Costel Con Carlos Especial como Carlin Flas David Villalpando como el Profe Virolo Claudia Valdés como Lucrecia Luis de Alba como Juan Camanei Las Lavanderas Y en la parte musical llegan los nuevos rebeldes Y están aquí, tú los quieres ver ¡Lagrimita y Costel! Soy un muchacho, muy enfermizo Si me llevan la cosa, me pongo nerviosito ¡Ay, mano, no! ¡Ay, cómo no! ¡Ay, no me digas que no! ¡Ay, no me digas que no! Porque me da la calabrina Porque me da la calabrina Porque me da la calabrina ¡Y eso me da! ¡Ay, ya estamos empezando el programa! Oye, Costel Oye, Costel ¿Qué pasó, Lagrimita? ¿Por qué tú siempre presentas el programa y no yo? Ah, pues porque yo soy muy inteligente O sea que yo soy muy menso Bueno, vamos a hacer una cosa, Lagrimita Te voy a hacer una pregunta Y vamos a ver qué tal es inteligente Échala, échala, échala Está muy sencilla, Lagrimita Una pregunta Dime qué es una gran extensión de agua salada Que por arriba navegan los mares Y por abajo los submarinos No se la digan ¡Ay, ya sé qué es! Ya sé qué es Es una sopa de mariscos ¿Cómo va a ser una sopa de mariscos? Está bien fácil Está bien sencilla Es muy sencilla A ver, gran extensión de agua salada Por arriba navegan los mares Por abajo los submarinos Está bien fácil ¿Cuál es? ¿Qué es? Pues es el mar El mar El mar Métete en la cabezota El mar Esta es tu segunda oportunidad Y es la última, Lagrimita Sí Es igual de fácil que la primera Apréndetela bien Ya me la sé Igual de fácil que la primera Sí, ya me la sé Ya me la sé Es un pajarito amarillo Chiquito, chiquito Dos patitas Tiene piquito Mueve su colita Y hace pío, pío Ya sé Es igual de fácil que la primera Ya sé ¿Qué? El mar El mar El mar El mar Métete en la cabezota ¿Cómo va a ser el mar? ¿Cómo va a ser el mar, Lagrimita? Es un pollito Es un pollito Es un pollito, Lagrimita Vámonos a la escuela Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Ya, ya, ya Sienta Sí Suelta la baboso Que le estás agarrando la mano Sentada, niña Buenos días, niños Buenos días Maestro Esos mamacitas Ya llegaron sus papuchos ¿Qué les dije la última vez Si volvían a llegar tarde? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ay, si usted no se acuerda Pues nosotros menos Vamos, ese Les dije Que no los iba a dejar entrar A menos de que trajeran a su papá O un familiar Tenga ¿Y esto qué es? Es familiar Alcanza para todos ¿Por qué tienen hueco el cerebro? Chiquito Con el chiquito Con el chiquito Ya está bien Sentado ya Hoy vamos a hablar del 4 de julio A ver, Lucrecia Sí, maestro ¿Qué sucedió el 4 de julio? Bueno, maestro Los levantamos temprano Como de costumbre Para agarrar las ofertas del mol Vamos Hablo del 4 de julio de 1776 ¿Qué sucedió ese día? ¿Pero cómo voy a saber eso, maestro Si yo todavía no lo hacía? Mejor dígame usted Que es de esa época Vamos Lucrecia ¿Cómo te atreves a decir eso? El maestro Virolo no es de esa época Claro que no, ¿verdad? Es de muchísimo antes ¿Qué? Vamos El 4 de julio Fue firmada el acta de independencia De los Estados Unidos ¡Guau! A ver, Gaby Sí, profesor ¿Qué me puedes decir de George Washington? Ah, pues que ya murió Eso ya lo sé Ah, entonces ¿para qué me pregunta? Ay, babosa Para que te eduques, mensa Ay, 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 profesor A ver, niño Pirurris ¿Qué nos puedes decir de Washington? Washington fue el norteamericano Que más hijos tuvo Como 300 millones ¿Por qué dices eso? Usted nos ha dicho que Washington Es el padre de la patria Y somos como 300 millones Ay, baboso, baboso Es una metáfora Le encargué a Lagrimita Una composición de tres hojas Tres hojas Sobre un pasaje De la guerra de independencia Oh, sí ¿Sobre qué hiciste tu composición, Lagrimita? Sobre la espalda de Costel ¿Por qué? Es que no tenemos mensaje Ay, baboso ¿Qué sobre qué episodio? Sobre la batalla de Yorktown Ah, la batalla de Yorktown A ver, enséñame el cuaderno A ver, tú ¿Qué? Te dije tres hojas Pero una hoja de puros Ratatatatapumpun Ratatatatapumpun ¿Qué es eso? Sí, son los balazos Y los cañonazos Ay, sí ¿Qué? ¿Esta hoja está en blanco? Se les acabó el parque Chistoso ¿Qué? ¿Y esta hoja llena de puras groserías? ¿Qué? Ah, es que como se les acabó el parque Empezaron a decir No, la tuya No, la tuya No, la tuya ¿Y eso para qué? Porque las mentadas también duelen ¿Quiere ver? A ver Sí me drogó Sí me drogó Sí me drogó ¿Por qué me la mienta, baboso? ¿Por qué? A mí no No, no, no No, no, no Si soy su maestro ¿Qué bonito público? ¿Bonito? ¿Bonito? ¿Bonito de dos de la grisita? Mira Acá a don Cantinflas No Bonito No hablo de físico Sino ¿De qué aplaudidores? ¿Qué ganas? ¡Echan todos! ¡Costel! ¿Ganas? Ve a este Al papá de Popeye A Fidel de joven Mira a Fidel de joven Bueno, pero ya tenemos ¿Qué tenemos? Lo primero de lo primero Ya vamos ¡Ay, acá está! ¡No, no, no! De verdad que yo no... ¡Je, je, je, je! Qué bueno verlo por acá Lo veo como acongojado Pues ando como medio deprimido ¿Pero por qué? Es que mi mujer se enojó conmigo ¿Por qué? Me la hizo de jamón ¡Caramba! Se puso un vestido y me dijo A ver, tú Idiota Porque así nos hablamos, ¿no? ¡Qué cariñoso! Me dice Dime la verdad Dice ¿Tú cómo me ves de cuerpo? Le digo ¡Ah, pues! Pues me ves muy gorda Le digo Mira, tienes un cuerpo común Me dice Común y corriente Le digo No, como un puerco parado ¡Je, je, je! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se enojó! Por eso, señores No sean sinceros con sus mujeres ¡Ah, no, no! Más bien, sí Y esto es ¡Canta y no llores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra el cielo y solito los corazones ¡Y vámonos con el primer participante! ¡Su nombre es José Gamboa, originario de México y le gusta cantar! ¿Cómo andamos, José? Es mi primera vez ¿Y qué piensas tú de tu carnal? Que es un buen cantador y que va a ganar ¿Ya lo has visto? Claro que sí Pero dile algo a tu carnal ¡Dile algo, chamaca! ¿Sabes qué, hermano? Vas a ganar porque eres el mejor ¡Ah! Gracias, hermana, gracias No sé cómo sabes si eres el mejor Porque no ha salido nadie más Pero tú piensa que eres el mejor ¡Canta y no llores! Gracias Te cuidas de comer con tal de verte bien Y yo, yo a ti te amo No tienes que tener una figura ideal, no Ni el vientre plano Te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres El amor, mi nena, es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello Así luce bello ¡Se queda, se queda, se queda! Ya, ya, ya pasaste, ya, ya pasaste Ya no tienes que cantar más, ya Ya, ya, chato Yo no sé por qué te pasaron Pero vamos a ver qué te dice ¡Juan Cabanet! No, no, no Se la sacó ¡Canta chido, ya más! Nada más una cosa Te vi que estabas viendo aquí de la torta esta Y lo curioso y acá cantándole ¿Por qué no me cantaste a mí, güey? Si cantas chido Porque no le inspiras, corazón No le inspiras No se la sacas No se me la sacas Mi querido José Yo prácticamente, José, como que sentí que estabas en un momento Que no es cualquier momento Como que ya estabas llegando Y ahí fue el momento en que uno dice Oígase, joven Pero no siempre, ni cuando, ni de cualquier manera Ahora es cuestión de que pongas mucha atención Y para que la próxima lo hagas mejor Y ya está, chato Y ahí está el detalle Su nombre es Carlos Jesús León Originario de Colombia Y le encanta andar en la patineta Vente, vente pa' acá No te vas a maquillar Te vas a pintar ¿Te gusta andar en patineta? Un poco Pues ponte tu... ¿Cómo se llama esa? Sombrero volteado Sombrero volteado Entonces va así ¿Y quién viene contigo? Eh, Javier Hola, ¿cómo están? Muy bien Javier, ¿no quieres bolillo? Mucho bolillo, mucho bolillo Cómele bolillo, chiquillo No sea payasillo Oye, Lagrimita ¿Crees que su amigo me pueda cantar el de Quisiera ser un pez? No, con usted Con usted no te confundas Este es mi Popeye Ah, ¿no es Juan Luis Guerra? No, no, no Es mi Popeye el Palillo Pues, Carlitos, ¿qué vas a cantar? La gota fría Pues échate la gota fría Pero no muy fría Mejor tibia Tibia, tibia Un poco caliente Acordate moralito De aquel día Que estuviste en Grumita Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Ay, te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia ¡Epa! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado viene a Virgen Para tocar con Lorenzo ¿Cómo dice? Ahí me lleva él o me lo llevo yo Ahí me lleva él o me lo llevo yo ¡Se queda, se queda, se queda! Gracias Muy bien Vamos a ver qué nos dice Juan Cabanet Juan Cabanet Charlie Te las agastas Cantas Chideichon Diamadeichon Chido Lucrecia Lucrecia Cabela Carlos Corazón Le echó candela ¿Tienes pareja ahora mismo? Estoy solito y soltero Sin compromiso Pues así te vas a quedar ¡No! Me encantaste Carlitos Me encanta tu voz Tu música Tu todo ¿Tú? Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de los pies Que allí en el aire dibujar Ya, ya, ya Bueno, oportunidad Ya, ya Ya le toca A Carlifla La palabra certera de Carlifla Oiga, este chatito Muy bien La verdad es que nos pusiste De muy buen humor Nos pusiste a bailar Nos pusiste a cantar Nos pusiste de buenas Tus, los músicos Oye, mira nomás Este músico Qué manera de tocar la flauta Mi querido La grimeota Mira, es la guerra Que te la toque yo La flauta Pero nosotros mejor Regresamos al show Del Arbítico Al regresar Nuestro gladiador Le sacudieron las ideas Y más adelante Directamente de Culiacán Sinaloa Llegan Los nuevos rebeldes Con mis compadres del alma Con el César Y con Polo Los conocía desde que yo estaba morro Qué bueno que continúan con nosotros En unos instantes Llegan los gladiadores Este es el show Del Arbítico Cel Adelante muchachos Ah, bravo Qué bonito bailamos Toca uno de los momentos Para repartir lana Ay, y repartir golpes también ¿Por qué no? Y en esta repartidera Estamos en... ¡Gladiadores! Ya estamos aquí Con nuestros dos participantes Que Cris nos va a decir ¿Quiénes son? Ay, Cris, por favor De color rojo Se llama Luis Barraza De 24 años de edad Originario de Encino Es entrenador personal Y le encanta el gimnasio De color azul Rodolfo Rodríguez De 25 años de edad Vendedor de autos Y le encanta pescar El primero que tumbe A su contrincante Tres veces Va a ser el ganador Ah, pues tres de cinco Me parece muy bien Es alto Así que súbanse a sus lugares Y échenle candela Porque tus gladiadores Son los que van a empezar Y dense de golpazos Así que Aquí estamos viendo Que parecen como espadas ¿Te acuerdas de los espadas? ¡Ah! Míralo Acá ¿Viste esa técnica? Esa es la técnica De... 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 ¡Sin piedad! ¿Y para qué? ¿Listo? ¡Sale! De... 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 ¡Sin piedad! Me das ansias, me das ansias Nosotros ya regresamos al chulo Al regresar Llegó el momento de los chismes Con las lavanderas Más adelante no hubo piedad A nuestra participante Le tocaron el gol Y la diversión continúa Porque ya llegaron las lavanderas Comaré Fíjese como son cumplidos todos hasta la fecha Pues cumplidos sí, pero mire el mugrero que me tienen Comaré No, cumplidos los de la renta, el mugrero ese de aquí no me importa Porque usted se encarga de él, Comaré Oiga, mire como dejó esta blusa con todo el cloro que le echó Qué bruta, Comaré Y no le he dicho, era azul Y era mía No le he dicho, era mía Comaré, sí, muy cumplidos todos, muy cumplidos Ya vinieron a pagar Casi todos Además me falta uno, pero ahorita le digo quién ¿Se puede, Chatita? Sí, dígame, Comaré Ay, Dios mío ¿Se puede, Chatita? Ay, oiga De ese hablaba yo Oiga, Chatita es que, miren Baile, baile, baile Eh, 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 eh Suave, 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 suave Usted baila muy bien, baila muy bien Eso, 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 eso Eso, eso, eso Baila, baila Venga, venga, échale Échale, échale, échale Échale, échale Eso, vuelta, vuelta, chatita, vuelta Split, chatita El split, chatita Por eso, con split ni qué nada Échame la renta Venga, venga, chatita Venga, chatita Vamos a bailar Eso, vuelta, chatita Eso, eso Entra, el split, chatita El split, chatita Lo voy a quebrar, lo voy a quebrar Lo voy a quebrar Lo voy a quebrar Nos quiere hacer mesa Nos quiere hacer mesa Sí, nos quiere hacer mesa Eh, 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 eh Por eso Mire, la renta ¿Dónde quedó? Mire, ¿dónde quedó la renta? ¿Dónde quedó la renta? ¿Dónde quedó la renta? Me vio cara de adivino No, usted nada más Falta de la renta Una más usted ¿Dónde quedó la renta? ¿Dónde quedó? ¿Dónde? Es lo que yo digo, chatita ¿Dónde quedó la renta? ¿Quién diablos va a pagar la renta? Eso es lo que yo me estoy preguntando ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a pagar? Pues usted va a vosotros Dime, ¿qué quiere? ¿Y yo por qué, chatita? Porque usted paga Porque usted vive aquí Exactamente Pero yo, pero, pero, ¿cómo vivo? ¿Cómo vive? ¿Cómo, cómo, cómo me tienen todo? El baño, la tina No tiene la I Ahí, ahí, ahí está Me tiene, Mari Este pelado me confunde mucho A mí también Pero usted se ve en la corriente Nos quiere hacerme esas ¿Qué, qué, qué está diciendo? ¿Quién sabe? Pura babosada Le inflea mucho, le inflea mucho Claro, le inflea mucho Bueno, ¿y entonces ¿En qué queramos, chatita? Ah, qué vuelta de la suya Así como que reversa, chatita ¿En qué queramos? El que debe la renta a usted ¿Cuánto les debo, chatitas? ¿Cuánto les debo? Ay, comare Pues ya ni me acuerdo Son Son 20 dólares 20 dólares ¿No me lo sabía? Aquí los traigo Para callarle la bocota Pero no se los metan la boca Aquí los traigo Para callarle Y no se los meto Ni otro lado Porque ¿Por qué? Porque eso Porque nomás salgo esta bolsa, chatita Porque eso No es de Dios Y eso es lo que yo digo No es de Dios Bueno, a ver Ándale 20 dólares, ¿no? 20 20, yo cobro, comare Cobre usted, comare ¿Usted qué? No, yo no Porque yo tengo las manos limpias Y dice uno ¿Dice uno? Y dice dos Y dice dos Y dice dos Y dice tres Y dice tres Y dice Dice cuatro Y dice Dice cinco Ahí está Díganle cuántos dice Dice cinco ¿Y dice qué? Dice seis Dice seis Dice seis Dice seis Dice siete Oiga Dieciocho Dieciocho Oiga Diecinueve Diecinueve Y veinte, chatita Ya estamos Perfecto Y esos son negocios Oiga Nos estamos viendo A usted mejor así Nos quedamos Esos son negocios Muy bien ¿Qué, comare? ¿Qué? ¿Qué, comare? A mí se me hace Que nos hizo mensa Claro que no Nos hizo mensas Claro que no Por supuesto que no Comare, cuéntele bien Claro que sí, comare Mire, fíjese bien A mí nadie me atrasa, comare Porque soy yo Fíjese bien Dice uno Dice dos Dice tres Dice cuatro Dice cinco Dice seis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte, comare Ahí está Ahí está Comare, mire Es que yo lo veo diferente, comare ¿Cómo lo ve usted? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Son diez billetes Y un dólar, comare ¡Somare, comare! Nos hizo bien babosas Nos hizo bien mensas ¡Hijo de sumare! Ya le he dicho ¿Qué le dije? Ahorita vamos a ir a ¡Gay, comare! ¿Va a ver ahorita? Ahorita bajamos, comare A cobrar lo demás, comare ¡Ay, este vato, comare! Lo que tiene de chiquillo Lo tiene de transilla, comare Como que era el dinero No, yo, yo, comare Porque usted se la besa en mensa Ya ve lo que pasó ahorita Acaba de pasar Se le hicieron bien mensa a usted Sí, me echaron mensa Sí, fue culpa de usted Mi culpa no es Es culpa de usted, babosa Discúlpeme, comare ¡Ay, no! No, 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 la voy a disculpar hoy Hoy no Comare, mañana hablamos Hoy no la voy a disculpar Comare, no, ve bien Fue lo que me pasó ¿Qué pasó, comare? Porque fui al zoológico Con Yaco Fui la vez pasada ¿Y por qué no me llevó a mí, comare? Porque ya había demasiados animales, comare ¿Por qué me tomas? Entonces, no, hombre, comare El hombre Fui al zoológico con Yaco Y no, comare Y ya, comare Fíjese bien que estaba terco Porque él de rancho, indio, baboso De que, quiero ver los changos Y quiero ver los changos Y ya habíamos visto Los tigres y los elefantes y todo Quiero ver los changos Quiero ver los changos Y le dije, señor Enséñeme los changos Porque aquí la gente Naca, que los quiere ver Dijo el encargado No, es que los changos Ahorita no pueden ver Se están teniendo sexo ¡Qué loco! Se están echando uno No, pues, terco Ay, por favor Quiero ver los changos Dice el baboso ¿Y si le he hecho cacahuates Vendrán? Y dice el encargado Si usted tiene relaciones sexuales Si le he hecho cacahuates ¿Viene usted? Compañor, aquí vamos a cobrar Vamos a cobrar Al regresar Carlin Fla se confunde Con nuestra participante Yo no sé si estabas contenta O estabas chillando Y más adelante Lo único que le interesó de él Fue su actitud Pero tú le vas a dar Para que lo gaste, ¿no? Ay, qué danío Con razón le gusta su actitud Para que lo gaste Y con este superambientazo Regresamos al show Número uno de la televisión Prepárense porque ya vienen Dos participantes más De Cante y no llores Aquí en el show De Lagrimita y Costel Ay, qué emocionante Los participantes Muy, muy pompudos Y entonces siguen Nuestros siguientes Participantes Costel Se llama María Isabel Esperanza Es de México Y le gusta leer y escribir ¿Ah, sí? ¿Lessi escribes? ¿Qué, Lessi, escribes? Oh, muchos libros ¿El Twitter y el Facebook? No, libros interesantes Ah, o sea que el Twitter y el Facebook No es interesante Para mí no Ah, muy bien ¿Y quién viene con usted? Ah, mi comadre ¿Mi comadre? O sea Mi comadre A ver, a ver, a ver ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo son comadres? ¿Desde cuándo? Uh, ¿me imaginará? Sí ¿Desde que tuvo su primer hijo? Su primer hijo Ah, y comadrean mucho Porque normalmente las comadres Platican, son muy chismositas Cositas así Ahora por la internet Antes O sea, muy modernas ustedes Face to face Pero ahora Por la internet Ah, que caramba Con Julia Y vamos a decirle algo a la comadre Déjame le digo algo Lo que usted le escribe en internet A ella no se le hace interesante Bueno, pues Es que no se lo había dicho tampoco Echémonos unos tacos de lengua mañana, pues Y mientras tanto ¿Usted qué va a cantar? Ah, Juana la cubana ¿Eh? Juana la cubana Pues cante como Juana la cubana Para, para, para ¡Denle, comadre! ¡Denle! Hágale una rueda a Juana Porque ya comenzo a bailar Esa morena, la cubana Nos va a hacer bailar Baila mi negra Que es pura candela pura Baila ese ritmo Que es candela pura Baila mi negra Que es un paso para adelante Un paso para adelante Que Juana Baila mi negra Que es candela pura Paso para adelante Un paso para adelante Un paso para atrás Baila mi negra Que es candela pura Baila mi negra ¡Le tocaron el gong! ¡Venga para acá, María! ¡Cuánto vales! No, pues me pasaría tururo Pero no cansas, carnala ¿Qué tú qué? ¿Ah, sí? ¿Es la mamá de las lavanderas o qué? Pues ya, no sé A mí no pasó Por eso Lo tengo, perdón ¡Look crazy! María, corazón ¡Bolito! Tienes una linda voz Pero no la uses ¿Entiendes? No de esa manera ¡Envidiosa! ¡Envidiosa! ¡Ay, María! María, María María, la verdad De las cosas Es que ahora sí Como quien dice La cantada Como que sí Sabes, como que te falló A la hora de la encuadratura Pues como que No encuadraste Más bien redondeaste Chata Y la entonación Estaba mal entonada Chata Pero por todo lo demás Muy bien Muy bien ¡Quiero ver este siguiente Participante, Cris! Se llama Soledad Tiene 42 años de edad Es originario de México Y le encanta el ejercicio Soledad ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Haces ejercicio para el cuerpo? ¿Para la voz? ¿Para...? Para el corazón ¡Ay! ¡Qué cosa tan bonita dice! ¿Y con quién veniste, Soledad? ¿Con nadie? Con mi hija, Gabriela ¡Ay, Gabriela! ¡Qué ternurita! ¿Verdad? ¡Qué ternurita! ¡Qué cosa tan bonita! Por eso ¡Alabío! ¡Alabao! Ah, no, ya estoy diciendo porras Estás muy nerviosita No te preocupes Fíjate que Gabriela y yo Nos andamos peleando el novio ¿Ah, sí? Pero tú le vas a decir algo a tu mamita Porque las cosas Acuérdate que mamita Solo hay una Dile algo a tu madre Te apoyo mucho Y te quiero mucho ¿Y qué vas a cantar, Soledad? Voy a cantar la de Lucerito ¿Me estás quemando? No, yo no te estoy haciendo nada Yo sé No te quemas solita Ah, exacto Pero tú canta y no llores Ah, sí Ay, 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 me estás quemando Ya no me quedes, por favor Ya no me quemes Y andes contando que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que no pude conseguir nada mejor Ya no me quemes, por favor Ya no me quemes Y andes contando que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que soy muy magia Y que no pude conseguir nada mejor ¡Le tocaron el gom! ¡No hay derecho, chata! No hay derecho Ni hay izquierdo que te escuche o oigas que... ¡Juan Cabanés! ¡Soledad! Hola, hola Aunque estás muy chula y haces ejercicio ¿Se te nota? Entonces, tu niña muy chula y todo Pero sí, carnal Abusada, estúdiale No, la neta, no pasas Para mí ¡Lucrecia! ¡Soledad! Corazona, corazón, corazón Cantas mal, pero mal con ganas Que eso me encanta, ¿verdad? Porque cuando uno hace algo con deseos Le sale bonito Y tú cantas feo, pero bonito con ganas ¡Carribla! Mira, chatita No hay derecho Ni hay izquierdo Que aguante esos chillidos Yo no sé si estabas contenta O estabas chillando Oígase Las dos cosas Pues nosotros estábamos chillando, chata La verdad es que estás muy simpática Estás muy bonita Podrías ser protagonista de telenovela Pero sí de cantar Nada, chatita Nada Pero en el baño sí cantó Sí, no, no Yaila, Yaila Está muy bien Pero mal, mal, mal Pero nosotros ya regresamos al show de la Arbita y Costel Al regresar El vivo ejemplo del mandilón En la silla eléctrica ¿Tú le vas a pedir dinero? No, se lo doy a ella Y más adelante Directo de Culiacán, Sinaloa Llegan Los Nuevos Rebeldes Con mis compadres del alma Con el César y con Polo Los conocía desde que yo estaba morro Oye, Bill Rubens ¿Tú crees que si George Washington viviera actualmente sería famoso? Por supuesto, claro que sería famoso Hasta estaría en el récord Guinness ¿Y por qué? Pues como porque, no manches Tendría más de 250 años de edad Ay, a mí me hubiera encantado haber nacido hace mil años ¿Hace mil años? ¿Por qué? Imagínense toda la historia que me habría ahorrado estudiar Niños, niños ¿Ya vieron lo que tiene el maestro Pinolo aquí en su escritorio? Un libro que se llama Mejore su apetito sexual ¿Qué onda? Ey, ey, ey Deja ese libro donde estaba ¿De qué se trata ese libro? Eh, de, de, de historia ¿De historia? ¿Cómo va a ser de historia? ¡Várate, polla de elefante! ¿Cómo? ¿Cómo va a ser de historia? Aquí dice Mejore su apetito sexual Es de sexo Hijo bien el maestro Cholito Es de historia Claro ¿No ves que para un viejito como él El sexo ya es historia? ¡Qué graciosito! No me peguen No me peguen No me peguen No me peguen maestro ¿Pero el pasito derecho O el pasito izquierdo? El pasito tuntún ¡Ah! Y esto es La silla eléctrica La silla eléctrica Quiero jugar Ya está todo listo Para comenzar Póngase a buscar Para contestar O si no es su esposo Van a chamuscar Me gustan los toques Y a mí me gustan los tacos Ah, chico, estela Qué bonito pichacho Yo me he puesto De verdad les cuento Que yo aguanto Hasta 190 watts ¡No! Con guantes Con guantes ¿Quién es nuestro Participante, Chris? Se llama Ángel Molina De 25 años Y su mujer Lourdes Duñez De 21 Viven en Glendale Y se conocieron En el colegio Les voy a enseñar Este paso, eh Para que lo aprendan Ya, ya Porque si no Te lo copian Me lo copian Y luego esto se pone ¿Cómo se conocieron En el colegio? ¿Qué? ¿Desde ese entonces Andan? ¿Desde ese entonces Andan? ¿O se conocieron ahí Y a lo viernes después? No, nos conocimos Y después empezamos ¿Qué dijiste? ¿Te pusiste a ver Tu agenda? Dijiste Le voy a llamar A cualquiera de ahí Bueno Le voy a preguntar A ella algo ¿Qué te gustó De este chavo? La actitud O sea La actitud No le gustó Está re feo Sí Cuando una mujer Le pregunta a esa misma Oye, ¿cómo está tu novio? Pues tiene Tiene buena actitud Llévate el de la buena actitud Para ella Actitud Le vamos a decir actitud Échale actitud Aquí en la silla Porque si no Te va a tocar unos toques Pero de a peso Chamaco De a peso Esto es La palabra mamífica Primera letra La pista La pista Primero, Costel La pista Pues la 43 Ay, Costel Me das ansias Me das ansias Es un anfibio Es un anfibio Todas las letras Están ahí Es un anfibio La palabra mamífica Dime la primera letra E Letra E No, tenemos la letra E Es toques, toques No Ay, letra E Toques, toques Así que le tocan los primeros toques Aguanta, chamaco Te voy a dar un zapesillo Sí, para que aguante Para que se te olvide Ay, chamaco Hermoso Como no hubo letra Pues no hubo la oportunidad De decir la palabra mamífica Así que dime otra letra Segunda letra O la primera letra A A A A A A Sí, tenemos la letra A Y la tenemos cuatro veces A ver si adivinas Qué anfibio puede ser La palabra mamífica es Es Cuando diga es Tú la dices No sé La palabra mamífica es Es algo, rápido Ay, ojalá le tome Se le acabó el tiempo Toques, toques Le tocan los segundos Toques Toques, toques, toques Un zapesillo nomás Le tocan los toques Segunda intensidad ¿Duele? ¿Duele? ¿Y esto duele? ¿Esto duele? Te vamos a regalar Una letra Espérame tantito, Costel ¿Yo le puedo regalar una letra? No Tú no Yo le quiero regalar la A No, Costel El regalador de letras Soy yo Soy yo Ay ¿Qué letra le vas a regalar? Mira Le voy a regalar la letra Eh Que déjame pensar No La letra S S S Pues, ¿qué pasó, S? Qué bondadoso, Lagrinita Ya me la sé Ya me la sé Letra L L Dice L La L Sí la tenemos Ya me la sé Me parece que ya se sabe la palabra Ni la palabra Ni la palabra rápido Salamantra 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 Efectivamente Es Salamantra ¿Tú le vas a pedir dinero? No Se lo doy a ella No parto O sea A ti te toca Se supone que la mitad Pero tú le vas a dar Todo Para que lo gaste Con razón le gusta su actitud Salamantra 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 Al regresar Veremos cuál de los sobrevivientes a los jueces Gana en canta y no llores Y cerraremos con la parte musical De los nuevos rebeldes Con mis compadres del alma Con el César y con Polo Los conocía desde que yo estaba morro Ya estamos en la recta final Y prepárense porque vamos a descubrir Quién es el ganador De canta y no llores Si queremos escuchar A esta super agrupación de Sinaloa Los nuevos rebeldes de Culiacán Adelante Lagrimita y Costel Tenemos ya Los dos finalistas Solo uno de ellos dos Podrá llevarse la dama Ay, eso me gusta Se va a llevar la marmaja 500 dólares De chamacos, pechotos Bonitos chamacos Así que un fuerte, bonito Y delicioso aplauso para José Pa' caramba Aplauso bonito para Carlitos Cosas pechotas Y quien se lleva el barro es ¡Carlitos! Ya ganó Ya ganó ¿Qué vas a hacer con la feria? ¿Qué vas a hacer con la lana? Cuéntanoslo todo, Carlitos, por favor De pronto salgo con una cubana que conocí por ahí Pues disfrútalo por parte del show del Arribítico C ¡El aplauso para Carlos! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué pechotas! ¡Gracias, Carlitos! ¡Bien! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos, caramba! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Bienvenidos ¿Cómo andamos? Gracias Vénganse para acá para que platiquemos un rato aquí Traen su disco Es la nueva producción Platícame Es una nueva producción para que Si Dios quiere pronto Nos inviten a cantar algo que tenemos ahí Porque ahorita tenemos otro corte diferente De pelo Sí está sonando todo lo que da Así es Acaba de llegar Ahorita se llama Juan Ignacio Lo que le vamos a cantar Y luego nos invitan para echarle algo de este disco Va saliendo Está calentito ¡Son con nosotros los nuevos rebeldes! ¡Los nuevos rebeldes! Siempre armado y bien montado Con la pistola a su lado No dejaba nunca sola su 40 Por las muellas era bueno Por las malas atacaba Le apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio Viviste la vida reese Nunca te gustó despacio Y trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares En tu carro un Ferrari Un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con rodita Mi cuadrilla Piciándome amanecía Jujando cuartos de milla Con mis compadres del alma Con el César y con Polo Los conocía desde que Yo estaba morro A mi hermano Rosalio Lo encontró también la muerte Y no corrimos los dos Con la misma suerte Mi vida fue mi familia Mis hijos también mi esposa Y mi padre que es Juanito Esparragusa Por Jalisco Por Puliche y Monterrey Y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo Con mi raza Muy tranquilo y divertido Yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente Que trabaja Candelaria fue la virgen Que me llevo hasta la gloria Cuando pase de este mundo A ser historial Padre mío Ahí te encargo a mis cachorros Cuídalos como a tu vida Que fueron mi gran tesoro Los nuevos rebeldes Así es Ya no estaré con ustedes en persona Pero dejen mucha gente Que de voladas se acciona Extrañaremos mucho Las encerronas Y a todos los compañeros Que cuidaron mi corona Importante y elegante De pensamiento brillante Siempre al tanto Como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro Igualito una persona Que navega Todo lo azul de los cielos Manuel siempre fue mi clave Ya no se oirá por las calles Ni en esteles ni tampoco en generales Juanín azul morenito Fui Juanín ni palmarito Fui mi compa y fui un amigo muy querido Candelaria fue la virgen Que me llevo hasta la gloria Cuando pase de este mundo A ser historia Sangre azul intravenosa Mi apellido es Parragosa Me despido de esta vida tan hermosa Que me llevo hasta la gloria Bien, bien, bien Soy un hombre que me lleve a dejado Gracias por ver el video.